Muy buenas tardes Iván, nos encontramos a esta hora en el estudio de la radio 101.3 FM junto a nuestro compañero de trabajo, Manuel Villatoro. ¿Cómo estás Manuel? Ultimando los detalles con esta experiencia tremenda que se viene a partir de esta semana. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes, buenas tardes Iván en el estudio. Claro, Armando, todo lo que significa este tremendo cambio para la radio, la gente nos conoció en la radio 93.3 FM, estuvo presente los casi últimos tres años aquí en San Antonio con un éxito bastante bueno de nuestro punto de vista y hoy día con este tremendo cambio que se nos avecina gracias a este convenio, entre comillas, que se ha firmado con la radio cooperativa y que va a permitir que a partir de muy pronto, esperamos a mediados de esta semana, nuestra radio esté en el 101.3 con tres veces más potencia y la radio cooperativa se va a quedar en el espacio que estaba, en el 93.3 FM. Claro, hay que recordar a nuestros televidentes y también a nuestros auditores que ya estamos trabajando en este espacio que es el estudio de la radio 93.3 FM que a partir de esta semana es 101.3 FM. Hemos tenido la posibilidad de tener interesantes reuniones con algunos de nuestros locutores y también comentarle a la gente que a partir de esta semana, Iván Urrutia, nuestro conductor de Noticias, de Cable Noticias va a estar durante toda la mañana en el 101.3 FM que es una de las novedades. Una de las novedades que esperamos, Iván, muy pronto ya aquí en el estudio, a partir de las 9 de la mañana va a estar, por supuesto, como dice Juan, acompañando a la gente en la transmisión de la radio. Lo más positivo de este es que la radio no solamente va a hacer noticias como había sido la tónica de la 93.3 FM con programas, con cuatro informativos prácticamente diarios, sino también que se unen otros locutores que vamos a estar dando a conocer, ojalá, Juan, en el transcurso de las próximas semanas que se van a unir a una transmisión continua que va a partir a las 7 y media de la mañana y que esperamos termine a eso de las 20, 21 horas con locutores en vivo durante toda la jornada y con la posibilidad, por supuesto, que la gente llame al 587878, el teléfono de la radio para opinar y manifestarse, por supuesto, de acuerdo a los temas que se aborden aquí en la radio. Y estamos tan entusiasmados con la nueva programación que se viene que con Manuel vamos a estar todos los días, como ha sido la costumbre durante los últimos tres años entre las 7 y media y las 9 de la mañana, ahora en 101.3 FM y también a través de Canal 2 de Televisión San Antonio que todos los días en ese horario se conecta al sonido directo de la 101.3 FM Estamos trabajando intensamente, se viene la presentación nueva de las noticias tenemos un sonido distinto para acompañarles a todos ustedes ahora con presencia total en el litoral central de San Antonio vamos a llegar con máxima potencia a cada una de las 6 comunas de este hermoso litoral también al Valle de Casablanca y con harta fuerza también al área norte de la sexta región no es la única novedad, ya que nuestra página web www.canal2.cl está muy próxima a convertirse en el primer portal de noticias de la provincia de San Antonio con las novedades de lo que ocurre en nuestra zona, en Chile y el mundo usted puede ver las noticias, puede enterarse primero de lo que ocurre en www.canal2.cl donde además está el sonido de nuestra radio que nos permite transmitir en directo las 24 horas a Chile y al mundo tenemos gente que nos escucha afuera tenemos gente que nos escucha en Suecia, gente que nos escucha permanentemente en España que nos escuchan en Brasil, en fin, personas que se han conectado también a lo largo del país en Santiago, en La Serena, en el sur del país, en Concepción que están conectados permanentemente a la señal de nuestra radio y lo más importante es que se viene un estilo distinto un estilo un poco diferente a lo que había sido la 93.3 FM dedicado especialmente a la gente que quiere estar informada que quiere saber lo que ocurre en San Antonio y aquellos que no saben muy bien lo que pasa van a poder integrarse a esta sintonía de la radio 101.3 y entender de mejor manera qué pasa en nuestro entorno aquí en la provincia todo ello esperamos, Juan, a partir ya de este miércoles 9 de julio porque a esta hora precisamente ya los técnicos de Radio Cooperativa y de nuestra radio la 101.3 están trabajando en dejar todo a punto para que el miércoles a partir de las 7 y media de la mañana ya estamos nuevamente al aire, esta vez en el 101.3 FM ultimamos todos los detalles, la invitación ya está hecha a partir de esta semana entonces en 101.3 FM vamos a estar con todas las noticias con programación completa y a través de nuestros próximos informativos de cable noticias les vamos a contar quiénes son algunos de los nuevos locutores de la radio 101.3 FM hay novedades, hay voces femeninas de prestigio nacional que van a estar acompañándonos aquí en la radio 101.3 FM y todo eso se lo vamos a contar en ediciones posteriores porque ya se lo decíamos, ultimamos los detalles para ser primeros en la noticia a través de 101.3 FM la invitación entonces para que nos sintonice a partir del próximo miércoles a las 7 y media de la mañana vuelve a primera hora esta vez en el 101.3 a las 9 van se viene del estudio aquí directamente a la radio empezar a preparar todo lo que significa la partida al aire el próximo miércoles